Saludos a todos. Hoy día vamos a ver lo que son las garantías explícitas de salud en la PES. Vamos a partir. Las garantías explícitas en salud son un conjunto de beneficios que están garantizados por ley para las personas afiliadas a FONASA y a ISAPRE. Las garantías que da la ley en cuanto a la salud es que vamos a tener como usuarios el acceso, es decir, el derecho por ley a que nos presten el servicio de salud o la atención en salud. La garantía de oportunidad, es decir, que existan tiempos máximos de espera para que nos den las prestaciones. La otra garantía es que va a haber una protección financiera. La persona beneficiaria va a cancelar un porcentaje de la afiliación, no va a quedar en la bancarrota como antiguamente cuando necesitaba cubrir alguna patología. Y también va a garantizar la calidad de la atención, es decir, garantiza que las prestaciones que se dan son otorgadas por un prestador acreditado o que está certificado. Un poco respecto de esta diapositiva, chiquillos, para que no se extravíen. Lo importante es saber que existen garantías que están dadas por ley de que frente a determinadas patologías, que son 80 en total, la persona que presento que tenga sospecha de esa patología va a tener la oportunidad de ser atendida. Que va a haber un tiempo máximo que se la atienda, que no va a tener que esperar, no sé, 3, 4 o 5 años para recién tener una resolución del problema. Y que en la medida de que esa persona reciba las atenciones o las prestaciones en salud, no se va a ir a la quiebra o no va a quedar desfalcado por tratar de mantenerse sano. Las garantías explícitas en salud, el APS, nosotros vemos que las prestaciones asociadas a las patologías GES tienen exactamente las mismas normativas que en los otros niveles de salud. O sea, tienen igual que cumplir con un tiempo máximo entre que se sospecha la enfermedad mientras se confirma y hasta que se inicia el tratamiento. No pueden exceder un tiempo y cada patología tiene un tiempo asignado para que se confirme el diagnóstico y el usuario pueda iniciar el tratamiento. Frente a la sospecha de que hay una patología GES, se deriva al usuario para que se tome exámenes de confirmación diagnóstica. Luego el médico revisa y va a confirmar o a descartar esta sospecha una vez que tenga los resultados. Y finalmente, si es que el usuario tiene la patología, debe iniciar el tratamiento correspondiente. Todo este proceso viene con una garantía de que se va a ejercer en un tiempo máximo. Los costos de estas atenciones y los exámenes están cubiertos por FONASA y en el caso de APS, el usuario no va a realizar pago alguno por los mismos. ¿Se acuerdan cuando vimos más atrás en las diapositivas anteriores, en otras clases, que los tramos de FONASA, que todas las atenciones que se brindaban en la APS no tenían costos asociados independientes del tramo de FONASA? En este caso, a eso se refiere este último punto. ¿Quiénes van a acceder al GES en la APS? La ley otorga el derecho de acceso a estas garantías explícitas en salud a todas las personas que son beneficiarias de FONASA, que tienen que tener las siguientes condiciones. Primero, que tenga una enfermedad que esté incluida entre los 80 problemas de salud o patologías GES. No es cualquier enfermedad que a uno se le ocurra, ¿ok? Son dentro de esas 80. Que cumple las condiciones especiales de edad, estado de salud u otras definidas para cada uno de los problemas de salud. Cada patología GES viene con una definición. Por ejemplo, no sé ya, cáncer cérvico-uterino en personas mayores de tantos años. Y dentro de las condiciones especifica que anteriormente no haya tenido el mismo cáncer o que no tenga un cáncer concomitante, que sea el que le produce el actual cáncer cérvico-uterino. O sea, la prestación tiene salvedades. Hipertensión que sea primaria de todos los usuarios, no sé, mayores de 15 años, por ejemplo. Te especifica que tiene que ser para personas mayores de 15 años y que tiene que ser una hipertensión de tipo primaria. Para decir que no es consecuencia de otra patología. A eso va el punto dos. Tiene que cumplir condiciones especiales, primero de edad y segundo de estado de salud o las que estén definidas según lo que cada patología GES te indica. Y por último, se otorga el derecho de patología a que se atienda en la red de prestadores determinados, que pueden ser por ISAPRE o por FONASA. O sea, que las personas que acceden al GES en la APS, se le va a dar el derecho de acceso siempre y cuando se atienda en la red de prestadores, que determina FONASA o ISAPRE. En el caso de FONASA, se va a dar la prestación en todos los servicios en red que hay, hospitales, centro de atención secundaria, etc. Le hago esta salvedad porque hay patologías cuya pesquisa se realiza en la APS, pero cuya resolución final está asociada a la atención en nivel secundario, es decir, con especialistas. O que finalmente tiene resolución en la atención terciaria, ¿ok? O sea, hospitales o atención cerrada. Sin embargo, son patologías pesquisadas a nivel de APS. Y te piden como requisito para que te corra esta garantía que tú tienes que atenderte por, que si tú te atiendes por FONASA, el hecho de que te atiendas dentro de la red de prestadores. Aquí hay un punto. Se puede acceder a la patología, a que te atiendan esta patología GES, que está dentro del APS, pero que tú no querías atenderte en el consultorio. Una vez que se confirmó el diagnóstico, sí, sí puedes hacerlo fuera del sistema de salud, fuera de lo que es los prestadores de salud, consultorio, SECOF, etc. Puedes hacerlo y lo harías bajo la modalidad de libre elección. ¿Se acuerdan? Eso en que ahí sí tenías que pagar una cantidad por el tratamiento, FONASA te aportaba una parte, tú ponés el resto del copado. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, sí existe la posibilidad de atenderse a estas patologías que son pesquisadas y confirmadas en el APS, fuera del APS, bajo modalidad de libre elección. Y en el caso de ISAPRE, para que puedas atenderte en la patología GES, evidentemente, si tú eres ISAPRE, tienes que estar afiliado a un ISAPRE, tienes que estar vigente, y tienes que atenderte según la red de prestadores que te indican en la ISAPRE. Voy a poner un ejemplo. Yo me atiendo por Ban Médica. Por ejemplo, Ban Médica tiene convenio con Integra Médica para, no sé, para atenderte con el médico. El médico confirma en Integra Médica que yo tengo la hipertensión. Entonces me dice ya, para seguir el tratamiento de hipertensión, según la ISAPRE, usted tiene que atenderse con el prestador Juan Pérez, que vive en Talca. Pero a mí no me conviene ir a Talca. Entonces puedo solicitar en el ISAPRE que me cambie el prestador. Ojo, puedo solicitarlo. No significa que el ISAPRE vaya a ceder y te vaya a decir, bueno, modifique el prestador. Pero se puede solicitar. Estas son algunas de las patologías que se observan en la APS. Está la pesquisa del cáncer cérvico-uterino que se realiza a través de la toma del Papa Nicolau en el programa de salud de la mujer. Está la pesquisa y tratamiento de diabetes mellitus 2 que se realiza a través del programa del adulto cuando tomamos EMPA y a través del programa cardiovascular que es el medio por el cual o el programa por el cual se va a ir haciendo el seguimiento. Está la pesquisa del cáncer de mama en 15 años y más, también a través del programa de salud de la mujer. Está la patología infección respiratoria aguda de manejo ambulatorio en personas menores de 5 años cuya prestación se realiza a través de la atención de salas IRA. La neumonia adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de más de 65 años también se realiza la prestación, pero a través de la sala ERA, que acuérdense que era la de los adultos. La hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más se realiza a través del programa del adulto y programa cardiovascular. Salud oral integral para niños y niñas de 6 años a través del control odontológico que se realiza en la atención primaria. La atención de los vicios de refracción en personas de 65 años y más. La pesquisa se realiza a través del programa de salud del adulto y el adulto mayor en la APS. Perdón, del adulto mayor, no del adulto. Del adulto mayor en la APS. Y dependiendo del grado o de la alteración o del requerimiento de los anteojos, por ejemplo, se deriva atención secundaria con el especialista. La depresión en personas de 15 años y más. Se realizan las prestaciones a través del programa de salud mental en la APS. En el caso de las órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más se entrega también en la APS los bastones, los burritos, las sillas de ruedas, etc. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC que es de tratamiento ambulatorio. Se realizan las prestaciones a través de la sala ERA. El asma bronquial moderada y grave en menores de 15 años. La prestación se realiza a través de las salas ERA. El tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y o rodilla leve o moderada. Ojo a los requisitos. Se realiza a través del programa del adulto también en la APS. El asma bronquial en personas de 15 años y más se realiza a través de la sala ERA. La displasia luxante de cadera se pesquisa en el control de salud infantil cuando se solicita la radiografía de cadera en el control del segundo mes. Y eso se realiza a través del programa de salud del niño. La salud oral integral de la embarazada tiene el control odontológico en la APS. El hipotiroidismo en personas de 15 años y más también se realiza a través del programa de salud del adulto y del adulto mayor. Estas son entonces las patologías GES y esto es para que conozcan un poco respecto de las garantías explícitas de salud en la atención primaria de salud. Cualquier duda no olviden que pueden realizarla a través de los foros o a través de la videoconferencia. Saludos. Gracias. 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 Gracias.